En este video de Cultura Grimos no vamos a abordar todo el tema del fetichismo en la obra de Marx. Es imposible en tan poco tiempo. Ya saben ustedes que la finalidad de este canal es mostrarles el tema, darles una introducción de su aspecto para motivarles el interés y que ustedes profundicen en él. Un fetiche, se dice en la Biblia, es un objeto creado por las manos del ser humano al cual el ser humano le rinde adoración, lo idolatra, se convierte en un ídolo. Y Marx, siempre, aunque parezca extraño la relación de Marx con la Biblia, bueno, extraño para, extraña relación para algunos. Marx siempre le dio ese adjetivo al capital, es un fetiche, es un ídolo al que el ser humano idolatra. Pero vamos a tomar como base la obra, las metáforas teológicas de Marx, en el que Enrique Dussel, autor de esta obra, dice el cristiano, alguien que tenga una fe cristiana, pero dice también puede ser un budista, un musulmán, etc. Un cristiano no solamente está en contradicción con su fe como cristiano al ser capitalista en el sentido de un fetichismo filosófico o económico. Aquí podríamos pensar en la explotación, en el plusvalor que se apropia el capitalista, del cual es despojado el trabajador, una parte de su tiempo, de su trabajo vivo, que se queda el capitalista. No solamente es ese fetichismo del capital, sino también, dice el doctor Dussel, sería un fetichismo teológico. Marx, con antepasados judíos, rabinos, él mismo iba a ocupar la cátedra de teología de Bruno Bauer, pero por diferentes circunstancias no la pudo ocupar. Y, sin embargo, pues podemos confiar en Marx en una especie de autoridad referente a metáforas teológicas. Vamos a avanzar, entonces, en esta cuestión. Al referirse, entonces, Marx al capital como un fetiche, lo relaciona con el demonio, lo relaciona con dioses antiguos del Asia Menor, de la Mesopotamia, como Moloch, al cual se le tenía que dar en sacrificio al hijo varón para obtener algo en recompensa. Y es muy interesante, por eso son metáforas, porque son comparaciones, una figura literaria, la metáfora. Porque Moloch consume a la persona que lo venera, lo atrapa en sus entrañas. También está el dios mamón, el dios de la avaricia, también está el dios Baal, el dios creador. A todos ellos, junto con la bestia del apocalipsis, el anticristo, Marx lo relaciona con el carácter del capital como fetiche. Pero Marx no hace una teología, ni mucho menos una nueva teología, y no es teólogo. Como dice el doctor Dusselt, lo que hace al utilizar, no utilizó casualmente alguna metáfora teológica por ahí, sino que le descubre el doctor Dusselt una lógica, un sistema en esas metáforas teológicas. Entonces, lo que Marx habría hecho es abrir nuevos horizontes teológicos, precisamente, que es diferente a ser un teólogo. Por ejemplo, vamos a los Grundrisse. Ese libro, esos escritos de Marx, previos a su obra Cumbre del Capital, escritos a finales de la década del 50 del siglo XIX, los elementos fundamentales para una crítica de la economía política. Dice Marx en los Grundrisse, el dinero de su figura de ciervo, en la que se presenta como simple medio de circulación, se vuelve de improviso soberano y dios del mundo de las mercancías. El doctor Dusselt muestra que Marx toma invertido este texto del Nuevo Testamento, de la carta de Paulo de Tarso a los filipenses. En esa carta se puede leer, ¿Qué quieren decir estos dos textos? El original de San Pablo quiere decir que Dios se convierte en ser humano, se aliene a sí mismo y de ser soberano, se rebaja, por así decirlo, a ciervo, a un ser humano. Y en cambio, en la frase que pone Marx en los Grundrisse, se muestra invertida esta frase. Ya no habla de Jesús, ya no habla de Dios, que se transforma en ser humano, de señor a ciervo, sino ahora habla de algo, que se transforma de ciervo, en soberano, en Dios, y se refiere al dinero. El dinero, se transforma de ciervo, en soberano, en Dios, del mundo de las mercancías. Antes del capitalismo, el dinero era un medio de circulación, pero con el capitalismo, sube de ciervo, de servir a la circulación, a ser soberano de todo ese proceso, a través del mundo de las mercancías. Muy interesante, esta metáfora teológica, que utiliza Karl Marx. A partir de ello, se deja en claro, que no es lo mismo entonces, el carácter fetichista del capital, en un discurso filosófico, o económico, o hasta político, hablando del obrero, como clase obrera, su liberación, una crítica económica al capital, producción de plusvalor, la explotación en el trabajo, etcétera. O la alienación, de la que también habló Karl Marx, de cómo se aliena el individuo, como individuo, debido a que forma parte, de la producción del capital, como un apéndice de la máquina. No solamente, ese es un carácter fetichista, sino también, podría haber un fetichismo teológico, porque el capital, recordemos el texto de Walter Benjamin, en el capitalismo como religión, o la obra de Franz Hickel-Lamert, que es economista y teólogo, también, acerca del mercado, el libre mercado capitalista, como un totalitarismo del mercado, como una religión, como un dogma. Entonces, Marx abre el horizonte teológico, señalando que también el capitalismo se comporta como un fetiche, y no solamente por cuestiones económicas o políticas, sino también teológicas. El carácter fetichista de la mercancía y su secreto, se puede encontrar en la obra Cumbre de Marx, El Capital, en el tomo 1, en el capítulo primero, precisamente, que habla de la mercancía. Hasta aquí llegamos, en esta ocasión, dando una breve introducción, sobre un aspecto teológico del fetichismo del capital, en la obra de Marx. Les agradezco su atención, que hayan llegado hasta aquí, y nos vemos, en un posterior video de Cultura Grimos, que difunde contenidos populares, pero desde una perspectiva de izquierda. Muchas gracias por su atención.